Música Saludos cordiales amigos y amigas televidentes, bienvenidos a esta nueva edición de Arcotel Informa. Hoy les saludamos desde la parroquia rural de Chávez Pamba. Chávez Pamba es la parroquia más joven del sector norcentral del distrito metropolitano de Quito. Desde este tranquilo lugar les damos la más cordial bienvenida. Música Ubicada al pie del cerro Itagua, la parroquia de Chávez Pamba constituye un mirador natural, desde el cual se puede divisar la majestuosa cadena del nudo mojando a cajas y fuya-fuya. Unas coloridas gradas permiten el acceso a este cerro. La Virgen de la Merced y la Virgen del Quince constituyen las imágenes de devoción entre los habitantes de la parroquia. Chávez Pamba goza de un clima primaveral durante todo el año, de ahí que las plantaciones de aguacate, chirimoya, limones, hortalizas y flores son características de esta zona. Su nombre proviene del apellido del primer habitante del sector, Manuel Antonio Chávez, y su condición geográfica de llano, Pamba. Su parque es el lugar principal de la parroquia, junto con su iglesia, la cual se construyó en 1950. En esta parte se ubica la tenencia política y el gobierno parroquial. Este último se establece en una tradicional construcción. Con relación al sector de las telecomunicaciones, Chávez Pamba posee un infocentro comunitario. Además, hasta junio de 2018, en la parroquia se registraron 69 cuentas del servicio de acceso a Internet, 105 suscriptores de televisión pagada y 185 líneas del servicio de telefonía fija. Por su ubicación geográfica en el centro de las parroquias noroccidentales del distrito metropolitano de Quito y la calidez de su gente, Chávez Pamba se ha hecho merecedora de la denominación Corazón de la Ruta Escondida. Nuestra trivia de la semana. ¿Sabes cuál es la provincia que tiene más suscriptores de televisión pagada? La respuesta correcta te la diremos antes de finalizar el programa. El servicio de audio y video por suscripción consiste en un sistema de televisión que se ofrece a través de redes de radiofrecuencia que se transmiten por medio de redes de fibra óptica o cable coaxial. A este servicio también se lo conoce como televisión pagada y se ha convertido en una opción para los ciudadanos que buscan contenidos específicos. En la siguiente nota presentamos un recuento del desarrollo de este servicio en nuestro país. El servicio de televisión pagada es aquel que se ofrece a través de sistemas de audio y video por suscripción bajo sus diferentes modalidades a un público particular de suscriptores. La ingeniera Giovanna Méndez de la Dirección Técnica de Estudios, Análisis Estadístico y de Mercado del Arcotel amplía información sobre este servicio. Según el reglamento para la prestación de servicios de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión por suscripción, el servicio de audio y video por suscripción se presta bajo tres modalidades, cable físico, televisión codificada satelital y televisión codificada terrestre. En nuestro país el servicio de audio y video por suscripción ha tenido un avance significativo, así lo evidencian las estadísticas del Arcotel, las cuales se actualizan y publican de manera periódica. A junio de 2018 se tiene alrededor de 1.37 millones de suscriptores de audio y video por suscripción. Además, el grado de penetración del servicio es del 31,01%, considerando el número de usuarios estimados del servicio en relación con la población total del Ecuador. Desde la introducción de la televisión pagada a nuestro país, el mercado en el que opera este servicio ha sido muy dinámico. Sin embargo, en los últimos años la tasa promedio de crecimiento ha disminuido. El análisis de los datos estadísticos publicados en la página web permite observar que ha habido un crecimiento importante del servicio de audio y video por suscripción en el Ecuador en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2015, que es de aproximadamente del 17% en promedio. Mientras que si se analizan los datos a partir del año 2015 al 2018, se tiene una tasa promedio de crecimiento del 2%. Los porcentajes de crecimiento del servicio de audio y video por suscripción dan cuenta del avance de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, puesto que en la actualidad cada vez existen más herramientas, aplicaciones y opciones web con contenidos audiovisuales, como películas, series o documentales, a los cuales se puede acceder de manera libre o con una pequeña suscripción. La creciente adopción de los servicios de Internet, el aumento de las velocidades de banda ancha y la masificación de los terminales de conectividad han sido los principales factores que han incidido en el consumo de contenidos audiovisuales a través de plataformas conocidas como Over the Top o TTS. En Ecuador los servicios Over the Top o TTS, como por ejemplo Netflix, no se encuentran regulados. Sin embargo, es evidente el tamaño del mercado de este servicio y es innegable que se impone como un agente competitivo en el mercado de audio y video por suscripción, debido además que este último cuenta con varias obligaciones en el ámbito regulatorio, tales como pago de concesiones, impuestos, entrega de reportes, despliegue de infraestructura, mientras que los OTTs no poseen ninguna carga regulatoria. Un estudio realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el cual se compara el crecimiento de los servicios OTT versus el crecimiento de los suscriptores de audio y video por suscripción, permite concluir que los servicios OTTs crecerán aún más en estos últimos años, mientras que los servicios de audio y video por suscripción permanecerán estables. Ecuador se encuentra estudiando dichos escenarios a fin de definir acciones encaminadas a masificar este servicio en beneficio de los usuarios. Aspectos que deben ser vigilados por la agencia y por la regulación ecuatoriana a fin de propender que los usuarios puedan contar con el servicio en las mejores condiciones. El reto de la televisión pagada es reinvertir en infraestructura y tecnología, transformarse e innovarse, adaptarse a las necesidades de los usuarios y complementarse con los sistemas OTTs. El servicio móvil avanzado es aquel servicio de telecomunicaciones que permite toda transmisión, emisión y recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza. Hasta junio de 2018, las operadoras de servicio móvil avanzado reportaron al Arcotel un total de 15.223.552 líneas activas móviles distribuidas de la siguiente forma. Operadora Claro El director técnico de control de servicios de telecomunicaciones de la Arcotel, ingeniero Carlos Giler, amplía la estadística publicada por la agencia en su página web institucional. Si bien es cierto, tenemos un mercado que nació alrededor del año 93, cuando recién se comenzó a prestar este tipo de servicio, en ese entonces se llamaba servicio de telefonía móvil celular, actualmente se llama servicio móvil avanzado, tuvo una evolución de crecimiento constante. Si el total de líneas activas se divide para la población nacional, se obtiene la densidad nacional de las líneas activas, que hasta junio del presente año es del 90,8%, es decir, que 90 de cada 100 habitantes dispondría del servicio. A raíz del año 2015, particularmente con la promulgación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de febrero de ese año, se impuso una obligación de reportar la cantidad de los usuarios que eran susceptibles del pago de una compartición de mercado, entendiéndose que un mercado perfecto es aquel donde todos los actores comparten por igual ese mercado. Desde el año 2008 hasta el 2014, se observó que el crecimiento de líneas activas fue constante. En el 2015 se expidió la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y se dispuso a las operadoras móviles reportar las líneas activadas para propender a un mercado equilibrado. A partir del 2016, el servicio comenzó una ligera tendencia de crecimiento. Entonces, a raíz de esto, la Arcotel comenzó a estructurar normativas secundarias, entre ellos el reglamento de pago por concentración de mercado, definiendo cómo se establecían los cálculos, las periodicidades para dicho cálculo y todo lo demás. Además, la prestación del servicio bajo las modalidades prepago y pospago evolucionaron a lo largo de los años, permitiendo al usuario acceder a nuevos tipos de servicios que la tecnología actual ofrece. En junio del presente año, se reportaron 10.685.666 líneas activas en la modalidad prepago y 4.502.254 líneas pospago. La Arcotel recomienda a los usuarios del servicio móvil avanzado reportar los inconvenientes que tuvieran en el uso de los servicios de telecomunicaciones a su empresa prestadora. Si no atienden el requerimiento, pueden ingresar sus datos al formulario de reclamos de la agencia reclamoconsumidor.arcotel.gov.es Dentro de las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Arcotel brinda nueve servicios. Atención de reclamos, denuncias y pedidos de información. Solicitud de títulos de habilitantes. Atención a prestadores de servicios de telecomunicaciones. Atención a solicitudes de control a antenas celulares para verificar que no afecten la salud de la población. Bloqueo de celulares reportados como perdidos, robados o hurtados. Publicación de información estadística y técnica. Registro de equipos inhibidores o bloqueadores de señal para entidades financieras y penitenciarias. Emisión de certificación de equipos de telecomunicaciones. Notificación a las operadoras de los números telefónicos de celulares y fijos que deberán ser bloqueados por uso indebido en llamadas al 911. La información detallada de estos servicios la puedes encontrar en www.arcotel.gov.es ¿Tienes preguntas? Escríbenos a comunicación arroba arcotel.gov.es Arcotel te apoya. Y hoy en nuestro segmento Arcotel te apoya te damos a conocer información que puedes encontrar en nuestra página web institucional en la opción biblioteca. En la opción biblioteca de nuestra página web encontrarás las siguientes opciones. 1. Estadísticas. Consolidadas por servicio para consultas de la ciudadanía en general. 2. Base legal que la rige. Son leyes, reglamentos y normas necesarias que rigen al sector de las telecomunicaciones y al Arcotel específicamente. 3. Publicaciones. Constan todas las ediciones de la revista Arcotel Informa con varios temas de interés. 4. Historial. Son las resoluciones de las ex instituciones que hoy conforman el Arcotel, documentos emitidos hasta el 18 de febrero de 2015, fecha en la que fue creada nuestra institución. Arcotel te apoya. El nuevo periodo escolar se acerca en la sierra ecuatoriana. Por eso hoy el INGE nos dará a conocer 5 aplicaciones para estudiar de mejor manera. Hola amigos, en este inicio de clases les hablaré de 5 aplicaciones que les facilitarán sus actividades académicas para estudiar mejor. Es importante mencionar que todas estas están disponibles para iOS y Android. 1. El CamScanner. La aplicación posee un escáner que te permite convertir los apuntes de tus amigos o compañeros como libros o ensayos a un formato de documento portable como PDF. Así, tendrás en tu tablet o smartphone todos los archivos necesarios para estudiar. 2. El Babu Paper. Te permite convertir la pantalla de tu celular en un blog de notas para que puedas tomar apuntes, realizar bocetos y cuadros sin ópticos y compartirlos con otros contactos. 3. MyStudyLife. Con esta aplicación puedes cargar las fechas de exámenes o de entrega de trabajos al momento o durante la clase, con el fin de organizarte mejor. 4. MyScript Calculator. Es una calculadora de escritura, es decir, que no será como una calculadora normal, sino que permite escribir las operaciones a la pantalla de tu celular con tus dedos. 5. Audio Note. Dispone de un micrófono potente para grabar, pero mientras lo haces podrás tomar apuntes. La aplicación te da la posibilidad de enviarte las grabaciones a tu correo electrónico y a partir de allí compartirlas. Les deseo un excelente inicio de clases en este nuevo año lectivo. De seguro estas aplicaciones serán de gran utilidad. Envíanos tus comentarios al correo por la información arroba arcotel.gov.se y nos vemos la próxima semana con más temas interesantes. Respuesta a la trivia de la semana. La respuesta correcta es la opción B. Guayas es la provincia que registra mayor número de suscriptores, con un total de 345.647 hasta junio de 2018. Aquí finaliza esta edición número 47 de Arcotel Informa. Escríbanos al correo comunicación arroba arcotel.gov.se para tener mayor información sobre los temas tratados en este programa. Les esperamos la próxima semana. Le invitamos a formar parte de nuestra comunidad en redes sociales, en Facebook y Twitter. Además recuerde que puede visitar nuestro canal de YouTube, Arcotel Ecuador, para ver este y todos los programas. Extendemos un agradecimiento especial a todos los medios de comunicación que transmiten Arcotel Informa a nivel nacional y por supuesto a ustedes por seguirnos cada semana. Hasta la próxima.